el horario de salida se aproximaba faltaban cinco minutos para el timbre y la concentración se dificulta cuando se tiene hambre luego timbre y salida casi en estampida atrás del auto rojo como siempre y casi en la esquina de la escuela marisa se encuentra con su hermana maría un año menor luego se saca las zapatillas que les regaló la tía emma espera espera que nadie nos vea ahora dale apurate marisa se pone las hojotas que traía su hermana menor y esta última cuando si fuera un premio se coloca el único calzado digno que tienen las hermanitas para así entrar al turno tarde imágenes y escenas parecidas que son reales y que se repiten por día y se multiplican por cientos en la argentina profunda aquí nos referimos con pobreza es un concepto que está tan en la boca del común de la sociedad y que paradójicamente es difícil de precisar existe una polisemia en cuanto a la pobreza o sea varios significados se hace difícil encontrar una variable cuantitativa de referencia para calcular su porcentaje dado que es un concepto que abarca muchas dimensiones según big george la pobreza consiste en la presencia de un núcleo de necesidades básicas y en un conjunto de otras necesidades que cambian según el tiempo y el espacio por ejemplo ser pobre en finlandia sería contar con tan solo 500 euros al mes esto significaría un buen sueldo en otros países o sea que hay diferencias entre lo que cada concepción y país considera como válida coincidiendo el concepto en que el alimento y la vivienda son las básicas es imposible entonces separar el concepto de pobreza del de necesidades en argentina esta variable válida está dada por dos concepciones y metodologías de cálculo una es la pobreza en tanto necesidades básicas insatisfechas y la otra está dada por el nivel de ingreso es decir que esta última plantea sintéticamente que la condición de no pobreza pobreza y de indigencia depende de cuánto ingreso monetario tenga la familia o persona en cuanto a la concepción en tanto necesidades básicas insatisfechas lo que prima es una mirada multidimensional o sea que no se trata sólo de una cuestión de ingresos es mejorar las condiciones estructurales de vivienda conectividad y servicios como así también cuestiones ambientales una tarea económica sí pero también social y además geográfica las necesidades básicas insatisfechas son manifestaciones materiales que evidencian la falta de acceso de ciertos servicios como vivienda condiciones sanitarias y educación se relevan cinco aspectos en este sentido 1 el hogar se considera privado en esta dimensión si los años de escolaridad del jefe o jefa de hogar es menor o igual a dos años y existen más de tres personas por cada persona ocupada del hogar este aspecto indaga en la capacidad económica 2 el hogar se considera privado en esta dimensión si existen en el mismo niños de 6 a 12 años que no asisten a clases este aspecto indaga en el acceso a la educación básica 3 el hogar está privado si el material del piso es de tierra u otros materiales precarios o si el material de las paredes son de caña a esteca u otros materiales también precarios este aspecto indaga en el acceso a la vivienda 4 el hogar es pobre si la vivienda no tiene servicios higiénicos o si lo tiene es por pozo ciego o letrina o si el agua que obtiene la vivienda no es por república o por otra fuente de agua de tubería esta dimensión considera las condiciones sanitarias de la vivienda o sea acceso a servicios básicos 5 el hogar se considera pobre si la relación de personas por dormitorio es mayor a 3 cuando esto ocurre estamos hablando de hacinamiento esta medición estructural es relevada en cada ascenso realizado cada 10 años arrojando porcentajes de necesidades básicas insatisfechas si bien según esta mirada hay una baja en cada ascenso lo que aumenta y disminuye bruscamente pero en general aumenta es la pobreza en tanto nivel de ingresos la misma tiene una metodología de cálculo como se calcula la pobreza teniendo como criterio el nivel de ingresos a través de lo que se denomina encuesta permanente de hogares que se publica cada tres meses y es realizada por el instituto nacional de estadísticas y censos se calcula entonces la entrada de dinero para una familia y si la familia supera determinados ingresos en pesos considerando la suma del valor según lo que necesite la familia por mes para cubrir sus necesidades básicas totales entonces es no pobre se tiene en cuenta la canasta básica de bienes y servicios que nuclea el costo mínimo de acuerdo a las pautas culturales de consumo de cada sociedad y que incluye la canasta básica alimentaria en cambio si no lo supera pero está por encima del valor de la canasta básica de alimentos es pobre si el ingreso familiar no supera el valor de la canasta básica alimentaria la familia no sólo es pobre sino que también es indigente es decir sus ingresos no le alcanzan para cubrir sus requerimientos nutricionales básicos las crisis estos acontecimientos que parecen ser un referente de identidad argentino producen un efecto cascada o sea una parte de los no pobres caen en la pobreza y una parte de los pobres caen en la indigencia la cual pasa a engrosarse mientras que necesariamente este desbande frenético no les toca a toda la población pues una ínfima parte menos del 1% se vuelve más rica con cada crisis y con cada no crisis también se distinguen tipos de pobreza según las concepciones la pobreza coyuntural está relacionada con el nivel de ingreso que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la familia cayó en la pobreza por una circunstancia general o particular pero tiene elementos o sea el jefe o jefa de hogar por ejemplo un cierto nivel educativo u oficio que le permitirán salir de la pobreza cuando la situación general mejore y además estructuralmente tiene resuelta las necesidades básicas insatisfechas por su parte encontramos la pobreza estructural que tiene que ver con aquella que a pesar de los vaivenes económicos del país o que el mismo se recupere de una crisis la familia no sale de la condición de pobreza dado que hay cuestiones estructurales a nivel de necesidades básicas insatisfechas de las cuales la familia carece generalmente se suele relacionar a este tipo de pobreza con el tipo de pobreza generacional en la cual el niño es pobre el padre también y el abuelo también es pobre finalmente la pobreza extrema está relacionada con la indigencia y por ende en aquel estado de carencia de recursos para cubrir las necesidades básicas de alimentos la pobreza según nivel de ingresos es en 2021 el doble que en 1983 tras la recuperación de la democracia en ese entonces era cuatro veces más que cuando empezó la dictadura y que para entonces la indigencia era una rareza estadística un análisis histórico supone que la pobreza en argentina aumentó a partir de la década del 70 coincidiendo causalmente con el primer periodo de desindustrialización es así que esta es la curva de crecimiento económico describiendo sus periodos de crisis y contracrisis y la siguiente es la curva que podríamos llamar bienestar humano, calidad de vida o desarrollo humano que engloba aspectos como esperanza de vida, mortalidad infantil, nivel educativo, acceso a la salud y por supuesto pobreza e indigencia hasta la década del 70 estas curvas corrían casi paralelas esto es ante periodos de crisis había desempleo y bajaba la calidad de vida pero cuando había una recuperación económica subía la tasa de ocupación y traccionaba por ende para arriba los índices sociales pero a partir del 70 ambas curvas empiezan a distanciarse lo que ha ocurrido es que el crecimiento económico se ha desacoplado de la curva de calidad de vida puede crecer la economía a más velocidad en tanto el bienestar humano describe retrocesos y lentitud en su avance ante esta brecha casi insalvable a principios de los años 2000 aparece el estado tratando de desacelerar la desigualdad se evidencian disparidades históricas y también disparidades geográficas es decir, no hay una homogeneidad espacial en cuanto a porcentajes de pobreza en Argentina y hasta incluso estas disparidades son muy marcadas por ejemplo, las regiones conocidas como noroeste y noreste son las que más porcentajes tienen y esto tiene que ver con que históricamente Argentina se ha desarrollado en una forma pampeano céntrica es decir, la región pampeana como centro económico gravitante además de atrasos particulares o de escala provincial de cada una de las jurisdicciones que presentan altos porcentajes relativos también se da una desigualdad marcada en el caso del área metropolitana de Buenos Aires Existe un círculo vicioso de la pobreza que plantea que dadas las necesidades de una familia pobre la falta de una salud digna no permite asistir asiduamente a la escuela o se dificulta también una educación digna a su vez necesitamos de la educación para saber higienizarnos y la falta de higiene da lugar a enfermedades que se pueden intensificar si la vivienda no tiene servicios adecuados sobre todo de agua potable y desagüe local lo que también repercute sobre la higiene la falta de salud impediría la recreación o el deporte muy necesarios para una mejor educación que no puede darse sin una vestimenta adecuada una falta de equipamiento para la vivienda en la cual no se cuente con el mobiliario y la tecnología adecuada también repercute en lo educativo a su vez hacer deportes reduce el riesgo de enfermedades además la falta de servicios para la vivienda se relaciona intrínsecamente con el equipamiento de la misma un círculo vicioso de difícil escape un laberinto en algunos casos desesperante a mayor pobreza menor capacidad de las personas para ahorrar y planificar su futuro es así que en general los hijos de padres pobres se convierten por supuesto en nuevos pobres su condición actual de pobreza frena o pospone su desarrollo y progreso personal muchas veces se estigmatiza al pobre responsabilizándolo pura y exclusivamente de su condición y que la salida de la misma depende de la escala individual cuando en realidad hay condicionantes estructurales que determinaron su estado un sistema en el cual no todos parten de la misma línea ni en condiciones similares los y las que parten de más atrás tendrán que hacer mucho esfuerzo para igualar a aquellos que están en mejores condiciones y aún así quizás llegando no van a estar igual que si hubieran partido de la misma línea las disparidades son grandes por eso son necesarias las políticas estatales y de organizaciones no gubernamentales que disminuyan las desigualdades las soluciones por tanto no están en una mirada meritocrática de esfuerzo individual sino que a problemas colectivos corresponden soluciones también colectivas las